Niña, no puedo engañarte, antes que suceda, prefiero volar y quedarme solo. Niña, careta de papel, que no hay ni sueña, tú te mereces tanto que por un rato no vale la pena llorar. Niña, no puedo engañarte, antes que suceda, prefiero volar y quedarme solo. Niña, careta de papel, que no hay ni sueña, tú te mereces tanto que por un rato no vale la pena.